Amor, ¿cómo me quedaste allí? Sí, amor, se te ve bien. Amor, ¿cómo me quedaste allí? Sí, amor, se te ve bien. Se te ve bien gorda, amor, en serio, tus rollos, tus llanditas aquí, mal, como que ya es hora de ir allí, porque tú no te pones dura sin ir allí, o sea, como que la vida de gordita no te está cayendo allí. No, digo, digo, amor, ¿qué pasó, digamos? Amor, míralo cuánta que sube mi amiga. Ah, qué bonita tu amiga. Lista, ¿no? Sí, sí. Amor, míralo cuánta que sube mi amiga. Ah, qué bonita tu amiga. Lista, ¿no? Sí, sí. Sí. La verdad, yo le doy y no consejos, amor, está... ¡Ay, qué rica tu amiga, hermosa! ¡Ay, qué asagallamos! Ay, que así me da tu amiga, amor, está como que... ¡Ay, ay, Dios mío! ¿Dónde está tu amiga? Pasa en mi insta, que se llama Bebe. Amor, te cuento que voy a ir a la casa de un amigo, una parriada súper tranqui. Amor, te cuento que voy a ir a la casa de un amigo, una parriada súper tranqui. Y también va a ir Paola, no verla que dice, ay, seguro le gusta, ¿sabes qué? La voy a ver, voy a poner aquí y... Nos vamos a chapar, no una, ni dos, ni tres, diez veces y te voy a hacer infiel. ¿Y sabes qué? Para rematar la noche me voy a ir a la casa de mi ex y me voy a quedar a dormir ahí. ¿Puedes creer, amor? Es que sabes que, cabrón, siempre estoy cansada, siempre comienzo contigo, siempre me haces lo mismo. Ya, sí, lo mismo, ya, perdón. ¡Gol! Es que sabes que, cabrón, siempre estoy cansada, siempre comienzo contigo, siempre me haces lo mismo. Ya, sí, lo mismo, ya, perdón. ¡Gol! Tranquila, ya, es mi culpa, ¿sí? Perdón, tranquila. Ay, ¿qué ha pasado? Ay, no, no, vos ya eres una tos. ¡No! ¡Ay, ay, no, yo también! ¡No me ríes de todo el niño! ¡No me ríes de todo el niño! ¡Ay, amor! Hoy soy toda tuya. Mi amor, esta noche vas a ver por qué me llaman el tigre. Hacer la mejor noche de tu vida te voy a dar toda la noche. Pfff, amor, esta noche vas a ver por qué me dicen flash. Te voy a dar los mejores 30 segundos de tu vida. ¿Qué 30 segundos? 10 segundos, amor. Mmm, baby girl. Y bueno, chicos, hasta aquí las historias de hoy. Espero que les haya gustado. Que se hayan quedado en risa, que es lo más importante. Y nosotros le vamos a pasar de 10. Sí, la verdad es que hice cosas que nunca había hecho. ¡Qué cosita! ¡Qué ilusión! Y no se olviden de deslizar a la bolita y así vamos a saber si les ha gustado. Sí, pues saben que la bolita, que es lo más importante, ¿no, Rosita? Sí, la verdad es que sí. Casi. ¡Casi! Se lo toma en serio el papel. ¡Chao, chicos!